Adeline Adeline era una chica que llevaba una vida normal. Hasta que en una fría noche de invierno de 1937 ocurrió algo insólito. Desde aquel instante, no envejetería ni un solo día más. Siempre seré tu madre. Y tú siempre serás mi hija. Feliz cumpleaños, mamá. No echas de menos tener a alguien a quien amar. No puedo amar a un hombre si no puedo envejecer con él. En mi caso, el amor es solo sufrimiento. Papá, esta es Adeline. ¿Cómo es posible? Eres la viva imagen de una chica que conocí y de la que me enamoré. No sé casi nada de ti. Es mejor así. No, no lo es. Has vivido, pero no has disfrutado de la vida. No sé cómo. Dime algo a lo que pueda aferrarme y no desaparezca. Déjate llevar. No sé. No sé por qué. No sé por qué. Gracias.